Mi suegra queda cargando en mi casa cuando nos vamos de vacaciones. No, ya empezamos mal. Bueno, a veces no tenés con quien dejar a Bobby. Cerrá y no vamos. No, 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 cuando tenés perro no te queda otra. Tenés que tener re buena onda con tu suegra, con el que se queda cargo, viste, porque es un plomo también pedirle a alguien que venga a regar las plantas, que se ocupe del perro. Entonces tenés que tener un poquito de buena onda con el que se va a quedar. Pero bueno, es la suegra, ¿no? Sí, sí. Pero lo que hace, cuando volvemos, me ordena todo, me cambia las cosas de lugar, me siento completamente invadida. ¿Qué tocan? Y se me pone una cara de... Claro. Y ella se da cuenta, mi marido se pone mal con esto, dice que encima que trata de colaborar, pues la verdad, vos vas, cuidás el perro. No, decís, che, voy a darle, voy a limpiar un poco este balcón que es un desastre, o cómo da la maceta, es decir, este malvón acá se le va a quemar. No te metas. Entonces lo pones en un lugar más... No te metas, no toques. Y te digo una cosa más que hacen. Como ya le diste pie a que se metan en tu casa, ella se queda con la llave. No. O te hace copia de la llave. Entonces vos... Sí, porque te hacen eso. Entonces vos volvés de tus vacaciones y un día, un domingo, estás tirando en el sillón de tu casa con la mano en las bolas. No, eso está mal. Y dando patronato boca. Y escuchás la llave y es tu suegra que ya se mete en tu casa porque ya es parte. Porque ya tiene copia. No quería molestar a brillo. Claro. No te avisa. Es mandamiento darle la llave a la suegra. ¿No fueron ustedes las que la llamaron? Claro. Para que venga a hacer esas cosas. Y ahora tanto está crítica. Si yo te digo, cuidame el perro, no es cuidame el perro, arreglame la ropa, moveme la planta. Bueno, perfecto. Decís que no, mira, no puedo. Perdón, pero un poco de autocrítica también. Porque si ella no te entra el malbón, vos decís, pero no pudo haber entrado el malbón. No se da cuenta que ahí lo mata el sol. Tu mamá, la verdad, que poca idea. Claro. La mamá del gomero es metiche. No. No. Qué suerte. Bueno, pero también ella está allá, viste. Vos tenés la fórmula perfecta. Es perfecta. Igual yo soy rara. Tampoco no me permitiría ese metamor. Claro. Claro. Vos de entrada ya establecés un límite. ¿Cómo te vas a meter con Tauro? Eso es importante. Pero que la guerra. No, pero ella ya de entrada no permita que la invaden. Porque vos cuando necesitás de mí, bien que me llamás. Claro. Cuando te quiero cambiar, ordená el escritorio. Quieres ponerle trampas. Quieres ponerle trampas en los cajones que le agarra en vez, por ejemplo. Y te agarra un dedo. No, dice que le tira las cosas de la heladera que están mal. Pero eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Hay gente que no le gusta que le toquen las cosas. No, porque yo con vencimiento. ¿Para qué la llama? Eso es lo que no entiendo. No la llamo. ¿Para qué la llama? Ah, perfecto. No la llamo porque no me gusta. Pero si llamaste, la vancán. Si llamaste, la fumás. Bueno, 51-67-0100-113-700-100. Ahí puedes dejar un audio. Sí. Y contame tu historia con tu suegra. Si tuviste algún tipo de situación como esta, contalo acá que lo vamos a resolver entre todos.